Hola, hola, hola y bienvenidos a Romancis, hoy estamos en el bus que es gratuito, te gusta de saber como es, quédate. Chicos, no, todos no saben dónde te encuentro, oye, estoy en el medio literal de un parque donde los pasajeros están cantando, Silvano me gusta, me gusta cantando, adiós, me gusta. ¿Con quién estoy? No, porque yo no. No, dame, mi compromirante José Ernesto de Mora, ¿quién no conoce el parque de Mora, el conocido parque de Mora que está aquí en San Isidro? Me gusta mi amiga, ¿qué te parece? Un poco alto, ¿eh? Un poco alto, pero tú sabes con qué estoy acá, porque voy a tomarme un bus gratis. ¿Hay un bus gratis? Hay un bus gratis, chiquillos, lo que está aquí en San Isidro, no necesariamente tienes que estar diciendo en San Isidro o San Isidro, no. La cosa es que tienes que estar por aquí, nomás en alrededores. y vamos a tomar el bus ¿dónde voy a tomar el bus? en un lugar que dice que está cerca por acá se llama Santa Cruz de León así me lo he aprendido bueno, vamos a dejar abajo la descripción y todo lo que es necesario para saber dónde voy a tomar el bus porque voy a tomar el bus, voy a tomarlo gratis ustedes van a ver que voy a subir, no voy a pagar nada ¿cómo le está? chiquillos locos, llegué a mi punto de encuentro ¿y cómo hasta que llegué a mi punto de encuentro? ¿sí para verlo? es el tablero mágico mira, chiquillos locos, este bus se maneja sin gasolina, ¿qué cosa? oye, ¿qué cosa? se maneja sin eléctrico, o sea, está de moda 100% eléctrico en moda, está súper inco, está súper trendy y yo estoy aquí en la estación, miren en Residencia de Santa Cruz, avenida Belén cuadra 4, o sea, no me dio bien estábamos bien y miren, este es, voy a tomar la ruta número 1 que me va a dejar, mira, ahora que estoy acá yo voy a pasar por Harry, voy a pasar por Deportea Sincera por Dedo, hasta Saladero porque quiero cruzar, ¿sabes qué? a la Jeprao, vamos a ver cómo nos lleva esta línea número 1 pero solamente se mueve dentro de San Isidro dentro de San Isidro y como has dicho al inicio, chiquillos locos, es gratis ¿qué cosa? es gratis, no tengo que pagar nada nada, chiquillos locos, si estás acá no tienes que pagar nada, no necesariamente se lo hiciera, puede ser de Callao, de Madalena de Josemaría chiquillos locos, son 9.40, el carro supuestamente llegaba a 9.10 nosotras acá, firmes estamos en el paradero y ya viene el carro ahí está doblando ahí está doblando no sé si se puede acá no para no es como otros carros que te sube, sube, sube a media la pista, no, tiene que llegar acá este carro, mire, se va a ser como en Estados Unidos que literalmente respeta las zonas de parqueo no, de paradero de paradero jajaja y 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